Acaba de salir ni más ni menos que Zlatan, jugador del mes, para hacerlos en los SBCs, así que lo vamos a hacer Y madre mía la de partner que nos vamos a dejar hoy con el maldito Zlatan Muchas monedas nos vamos a dejar sobre todo en él, en Zlatan Ibrahimovic, pero no en la carta en sí, en hacer squads y eso, no, no, no Sino que tenemos que comprar un Ibrahimovic y regalárselo a EA Sports Si queremos tener a Ibra, lo tenemos que hacer, aquí tenemos los challenges que tenemos que completar Equipo Zlatan, país Zlatan, el camino, bla, 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 aquí tenemos el más importante de todos Equipo Zlatan, requisito, jugadores de Suecia, uno, jugadores del United, uno, que jugador sueco de Suecia, vale Robert, jugador sueco de Suecia, que sueco está en el United Ibrahimovic, así que tenemos que meter aquí arriba a Ibrahimovic si queremos Aquí está Si queremos a Ibra del mes, tenemos que regalar este Ibrahimovic, yo no sé si lo voy a hacer, lo voy a dejar ahí, porque antes vamos a completar los otros challenges Y luego decidimos si lo hacemos o no Voy a empezar por el país Zlatan, 11 jugadores de Suecia, mínimo de valoración 77 y 100 de química, esto lo hacemos fácil Porque de tantos pack openings que he hecho, tengo ya 100.000 jugadores de Suecia, así que vamos a empezar con el portero y sigamos, sigamos, lateral derecho, defensas, es que los tengo todos, os lo digo en serio y no he comprado a ni uno, eh ¡Equipo de Suecos enteros paeasports! Este equipo de Suecos no me ha costado un duro, así que no me duele regalarlo Enviamos a la plantilla y ya tenemos el primer challenge de los cuatro superados Vamos a por el segundo, un segundo que ya tengo hecho Y como vemos hay dos ifs de la semana y bueno, este squad ha sido fácil de hacer y barato porque todos los jugadores ya los tenía Así que enviamos la segunda squad y ya nos quedan dos para conseguir a Ibrahimovic moradito El último challenge antes de regalar a Zlatan es este que lo he mirado por encima pero no he pensado lo que voy a hacer Es como el otro, el camino de Zlatan, son equipos por los cuales ha pasado Ibrahimovic durante su carrera Y este es más chungo porque tiene que tener un jugador del Barça, uno del Milan, uno del PSG, uno del United y el equipo 84 de media Va a estar chungo porque también necesitamos 80 de química, no sé cómo voy a hacer química con esos equipos Vamos a intentarlo, vamos a empezar por el jugador del PSG porque lo tengo en mente, porque me tocó el otro día Porque es Di María, vamos con Di María que tiene mucha media Delantero centro, voy a buscar el del Milan, Baca El delantero colombiano me va a venir de lujo porque es de 84 de media y pues ya hemos hecho el del Milan Vamos a por el del Barça, no sé cuál coger, qué cojo del Barça, a ver qué tengo Liga Santander, FC Barcelona, aquí está Suárez no lo voy a dar, qué podemos dar Ah, puedo dar a Ter Stegen y podemos hacer algo con la Premier, con United, un defensa de Alemania Que haya yo que sé, un Mustafi, un Mertesacker, sí, sí, sí Nos vamos a la Premier y vamos a poner por ejemplo un central alemán como he dicho antes Como puede ser Mertesacker, 83 de media no es mucho, pero bueno, algo es algo Vale, nos falta el jugador del United y completar, como digo, mucha media y mucha química Así que vamos a poner aquí Smalling, Smalling creo que está bien porque ya es del United, ya nos quitamos un club Y ahora solo tenemos que buscar el 84 de valoración y la 80 de química De lateral izquierdo voy a coger a Miller, mucha media, es barato y me tocó en un sobre Así que lo tengo, ya, ya lo tengo, no hace falta que lo compre Luego lateral derecho, ¿qué podría poner de la Premier? Oh, es que tienen poca media, eh A ver, este de 82, no sé yo Luego MCs, MCs que tengo por aquí de la Premier Vale, un Ramsey, un Chaka, un Swensteiger Creo que no me va a llegar con la... la química sí, pero la valoración Tenemos 83 y solo falta el extremo izquierdo ¿Me llegará? Alexis no te dará, rolito ¡Me llega! Pues qué facilito, ¿no? Qué facilita la plantilla, pensaba que sería más difícil Pues regalar... Espérate, a lo mejor no hace falta ni regalar este lateral izquierdo Aguántate tú, que a lo mejor, como digo, no hace falta Y no vamos a dar ahí un if Porque sí, yo qué sé, vamos a dar a Ash Gips mismo A ver... Funciona A tomar por culo, ¿pa qué voy a dar un if? ¿Cuándo puedo poner ese de mierda? Ya lo tenemos Tenemos el penúltimo challenge Y ahora vamos a por el que más duele para conseguir ese gibra morado Que de verdad tenemos que dar un Slatan para conseguir al morado ¿Tú te crees que esto es normal? No es normal ¿Qué le pasa en la cabeza a EA Sports para que piensen que tenemos que regalar un ibra y que lo vamos a hacer? Pues EA Sports piensa que la gente es como Robert PG de loca y que va a regalar Ibrahimovic A la que dé este Ibrahimovic tendremos el morado Así que vamos allá, esto se merece muchos liquesados, ¿eh? Mucho partner me he dejado yo aquí hoy Solamente con este ibra, porque lo demás lo tenía todo Vamos allá, Ibrahimovic en 3, 2, 1 A tomar por culo Pero dame el morado, ¿eh? Dame el morado Desafío completado Dame mi moradito Ahí está, jugador del mes Continuar Ibrahimovic Sí señor, sí señor, sí señor, qué carta más bonita Si es que los SBC de la Premier los tengo todos Menos el Costa, que era un robo Ibra, Hazard, Sterling y Song Dejamos el vídeo aquí Espero que os haya gustado Dejad un liquesado En cuanto yo vea muchos liquesados Pues iremos a por el siguiente Que el siguiente Los que me sigáis por Twitter Ya habéis visto una imagen Y es real, no es fake Me tocó un azul Este fin de semana lo tendréis